Raúl López de corazón, un saludo para el fotógrafo oficial de los sonidos en México, un saludo para el señor Cuba, Bailes de México, un saludo por todo gusto, la abuelita hermosa, vamos a empezar con este tema señor vamos a empezar con este tema y le vamos a dar un poquito de todo, sentimiento y cariño para usted y esta canción es linda, linda, linda para que la baile, mi música se llama mi música y le va a encantar a usted con un poquito de sentimiento de la música de los barrios en México para que usted baile lindo, 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 venga sancheros, poquito de sentimiento Raúl López deográfico mi música, ah, la, 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 tu música, la que te hace vibrar por eso hoy con ahínco, yo te la dejo a cantar, la música de hoy te dice, la historia que está latente y por eso hoy en día no las entona mucha gente melómano, esto es para ti hoy yo canto esta música sintiendo profundas sus tonadas porque muy dentro de ella a la, 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 a ellas en mi moral Mi música, tu música, nos llena de emoción Por eso cuando la canto lo hago con sentimiento y de corazón Mi música, tu música, nos llena de emoción Ya ha llegado el día del gran tributo y como siempre mira, te lo decía, escúchalo Mi música, tu música, nos llena de emoción El que no aprecia la música y vive muerto por dentro y por eso canto con sentimiento Mi música, tu música, nos llena de emoción Te traemos alegría, con el tuyos vos venimos de frente Mi música, tu música, nos llena de emoción Para ti, para mí, la música es motivo de inspiración Mi música, tu música, nos llena de emoción Y expresando sentimiento, escúchalo Y con ustedes, uno de los que hace música con las blancas y las negras Raúl López, te saluda, soy yo ¡Bonito! ¡Bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Dímelo, Jesús! ¡Dímelo, Jesús! ¡Vamos, Dios! ¡Vamos, Dios! ¡Gaza! La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin La música es el alma de todos los pueblos Llegando el día del gran tributo Y como siempre mira te lo decía Escúchalo La música es el alma de todos los pueblos Si el que no aprecia la música Y vive muerto por dentro Y por eso canto con sentimiento La música es el alma de todos los pueblos Te traemos alegría Con entusiasmo venimos de frente La música, tu música nos llena de emoción Para ti, para mí La música es motivo de inspiración La música, tu música nos llena de emoción Y expresando sentimiento Escúchalo Y con ustedes Uno de los que hace música Con las blancas y las negras Que son malditos Que son malditos Que son malditos La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma La música es el alma de todos los pueblos Dímelo Jesús La música de los barrios en México Chepino de Rompita Salabosa Para Kisi Subtitulado por terapia Chepino de Rompita Salabosa ¡Gracias! Chepino de Rompita Salabosa Chepino de Rompita Salabosa Aparta ya la tristeza vive con armonía La clave es vivir con alegría Vamos a disfrutar la música vinente La música de hoy en día te cuenta la historia que está latente Vamos a disfrutar la música vinente Por eso hoy con ahínco yo te la vengo a cantar Vamos a disfrutar la música vinente Le traigo esta música sintiendo profundas sus tonadas Viviendo feliz cantando día a día y yacen mi morada Para un nuevo aquí traemos esta música de ahora Cócelo a sí mismito y sin demora Un poquito de sentimiento para ustedes señor Muy contento y servidor De agarrar este programa para aventarle un poquito de candela A toda la gente que le gusta toda esta linda música Que sorpresa de veras como en los viejos tiempos Yair, quien es Yair el niño de oro Un saludo para Yair No vayan a salir con una persona de 80 años Ya llegó la triple C del Peñón de los Baños La familia caballero Sonideros.net Mami Sequeiros De allá de Atizapán Bueno Este saludo era para ella ¿Verdad? Vamos con el tema que sigue Que lindo le eras Esta canción dice y se llama El que sabe, sabe Esta canción se llama y nos dice El que sabe, sabe Suéltalo bonito Raúl López El saludo Raúl López El saludo Raúl López Ven y escucha mi dulce cantar Ven y escucha mi dulce tambor El que sabe, sabe porque aprendió Y el que no sabe que aprendió Con un muchacho Ay, como yo canta tú Mi rumba, cha-cha-cha Que como yo que goza tú Mi rumba, cha-cha-cha Que como yo que baila tú Mi rumba, cha-cha-cha Dole, 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 dola Mi rumba, cha-cha-cha Como yo que goza tú Mi rumba, cha-cha-cha Música Música Como yo cantando Mi rumba, cha-cha-cha Que como yo que goza tú Mi rumba, cha-cha-cha Música 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 Vale valor, muchacho Oye, los pantalones Música 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 Vale valor, muchacho Oye, los pantalones Música 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 ¡Vive Conjero! 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 ¿Qué pasó? La música es el armadero de los hombros, un pueblo sin música es un pueblo sin alma. ¡Venta Caservita, Zaragoza! ¡Miche! ¡Yaquilo! ¡Rodriguez! ¡Abrai! ¡Y sus novios! ¡Miche Barbero! ¡Echalo! ¡Amigo Ferre! ¡Chapaditos de fe! ¡En manos al lleno! ¡Suéltalo! 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 ¡La Universidad Algenica! ¡Qué bonito, amor! ¡Qué bonito! ¡Claudia! ¡Cristia! ¡Pluta Baile! ¡Sin Amigos! ¡Déjalo, déjalo, déjalo! ¡Ven y baila el ritmo! ¡Con mambo y guaguPN. ¡El minuto de la ruoma! ¡Déjalo a話, sí, sí! ¡Déjalo a qué insistió! ¡Ven y baila el ritmo! ¡Con mambo y guaguPN. ¡Con mambo, 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 mambo. ¡Bamos, getré! ¡Yo te he traído a ti, mi amor! ¡Ven y baila el ritmo! ¡Con mambo y guaguPN. ¡Con mambo y guaguPN! ¡Avá zrobí el ritmo y guaguPN. ¡T upsetting! ¡Sensación latina! ¡Ven y baila el ritmo! ¡Van, viva, aguanta! ¡Llévate dos! ¡Ay! ¡La Ruta 86! ¡Ese gozo! ¡Favorante! La música de los barrios en el mundo ¡Sumbrante! ¡Sumbrante! ¡Favorante! 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 Ven y baila el ritmo, con mambo y guabanco, mi guaguanco que está bien rico para bailarlo, y ven tú a vacilarlo, ven y baila el ritmo, con mambo y guabanco. Un aplauso para usted mismo, señor, se quedó con las ganas, güero, ahorita ahí le va, se me olvidó el número de este rechazo que siempre me seguía, donde fuera, Toluca, mi rey, pero nunca fuimos nada, un saludo para mi rey. Qué tiempos lindos de veras, señor, qué tiempos tan lindos, un gusto para mí, hijo de Dios, vamos a mostrar una hora, qué pena, qué pena. Mi buen amigo Sergio, Raúl López de Corazón te saluda, Pepe Venezuela, muy contento, vamos con este tema, se llama y nos dice la Nietzsche, un poquito de la salsa veterana, muy al estilo de este sonido llamado sonorámico, la Nietzsche, muy al estilo de este sonido llamado sonorámico, Boca de Bonito, Raúl López. Boca de Bonito, Raúl López. Boca de Bonito. Boca de Bonito. Boca de Bonito. Que ella supiera que soy el único en el pueblo que la quiere Ay, Maribel, tú no has llorado, que también tiene de ser Ay, Maribel, tú no has llorado, que también tiene de ser César, el señor César César, el señor César César, el señor César César, el señor César César César, el señor 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 César 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 César, el señor 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 César César César, el señor César 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 Te buscaste un fernetino Cuando te vieron con tu vecino Sola te quedas Sola, solita En mi ruta, mulata Ya se me fue Mi guagua con mi sube Ah, señor, qué bárbaro, eh Qué bárbaro por vida de Dios Desea mi madre Lo bien aprendido Nunca se olvida, eh De verdad es un honor para mí Estar al lado del maestro Víctor Pérez El caballero Víctor Pérez Un corte de salud Todos sentimos mucho la tragedia Que vivió hace unos días con su equipo Digo, discúlpeme, así tenía que ser Ay, Eli, la chica sonorámica Arriba quién, Víctor Bueno, yo no le digo nada Porque me va a agarrar de vacío ahorita Hugo Pérez Otro de los consentidos de sonorámico También Sentimos mucho lo que pasó Pero bueno Es que le van a las chivas Yo le voy al Atlante Yo no digo a quién le voy Porque si no me van a meter mi madre Vamos a continuar con ustedes Esta canción que viene es linda Es para los enamorados Y yo le digo la salsa dura de antaño ¿Sabe qué? ¿Cómo se llama? Te voy enamorar A ver qué bonito lo baila Con esta canción bailó Michelle Y Angelillo de Aceite De la gozadera Bonito, díselo Tócale bonito Eso no le digo Te voy enamorado Espero que tú eres buena Solo no puedo Ven conmigo a vacilar Si tú quieres guarachear Vente conmigo Yo te quiero Yo te amo 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 Vente conmigo Ven conmigo Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Es офiden補 Quiero bailar Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Que ya Ave María ¡Mira qué bueno! ¡Venga! ¡Como rito! ¡Como sopa, Miguel! ¡Me quiere enamorar! ¡Me quiere enamorar! ¡Me quiere enamorar! ¡Ave María! ¡Mama Guarachea! ¡Guarachealo, baby! ¡Me quiero enamorar! ¡Qué bonito, mamá! ¡Mama Guarachea! ¡Pero que seca la pata para allá! ¡Me quiero enamorar! ¡Empújate acá! ¡Mama Guarachea! ¡Mama, juegale! ¡Me quiero enamorar! ¡Oye, te estoy llamando, baby! ¡Mama Guarachea! ¡Ajá! ¡Mamilia Vega! ¡Garochos! ¡Amón! ¡Me quiere enamorar! ¡Vete conmigo! ¡Mira, mira mamita, mamita, tú! ¡Tú eres mi vida! ¡Conmigo, conmigo quiero gozar! ¡Me quiere enamorar! ¡Vete conmigo! ¡Mira, mira mamita, yo! ¡Te estoy buscando! ¡Porque conmigo quiero bailar! ¡Te quiero enamorar! ¡Vete conmigo! ¡Oye, ricura, ricura! ¡Vente pa' acá! ¡Que yo, que yo te invito a gozar! ¡Te quiero enamorar! ¡Vete conmigo! ¡Vete conmigo! ¡Que bonito, que bonito! ¡Que bonito, que bonito! Como sopra, Miguel ¡Me quiere enamorar! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Vámonos! ¡Y vuelvo a la vez! Te quiero enamorar, vete conmigo Yo te invito, te invito conmigo a gozar Vete conmigo Este ritmo, este ritmo, este ritmo moderno Lo traigo yo Vete conmigo Yo te inspiro, yo te inspiro, yo te inspiro, mi lindo Mi lindo guaguacón ¡Vete conmigo! ¡Vete conmigo! ¡Vete conmigo! ¡Vete conmigo! ¡Qué ritmo, qué ritmo sabroso! ¡Vamos a bailar! ¡Vete conmigo! Oye, pregúntale a Manolete Y dice Mamá, agárralo ¡Vete conmigo! ¡Vete conmigo! ¡Vete conmigo! ¡Vete conmigo! Un aplauso, señor Un aplauso, un aplauso la familia Caballero de Veras el día 6 de enero va a haber un evento completamente gratis para los amantes del sonido cóndor en el Peñón de los Baños todo completamente gratis y a 20 metros a la vuelta va a estar Ramón Rojo, La Changa, el Rey de Reyes el de Raco y el sonido sonoránico señor vamos Grisani vamos con las cumbias señor linda y hermosa las melodías vamos con las cumbias que me encanta dedicarse a la gente cumbia un poquito de sentimiento de este sonido llamado sonoránico donde hoy hemos agarrado un poquito de todo para que usted le meta toda la candela salsa, cumbia, guarache de lo que usted diga venga este tema tiene historia y se lo dedico a usted que baila bonito venga toca bonito Raúl López Obrámico díselo ustedes quieren que vuelva la Colombia All-Star quieren que vuelva pues bien amigos aquí de nuevo la Colombia All-Star vamos Michel vamos Michel vamos Michel vamos Michel vamos Michel échalo vamos Michel recalá por bien señor yo tengo una mala maña que a mí mismo me da pena que a mí mismo me da pena yo tengo una mala maña que a mí mismo me da pena que yo me acuesto en mi cama y amanezco en cama ajena y amanezco en cama ajena y guancho amanezco en cama ajena amanezco en cama ajena bonito señor amanezco en cama ajena que bonito que bonito y amanezco en cama ajena y el güerdy y el güerdy y el chel y el chel ¡Vaya bolita, señor! ¡Con pitaquitado, cabajas, boy! ¡Suelva la comida! 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 ¡Va de nuevo Raúl López! ¡Ay, ay, ay! ¡Aaah! Yo tengo una mala maña Que a mí mismo me da pena Yo tengo una mala maña Que a mí mismo me da pena Que yo me acuesto en mi cama Y amanezco en cama ajena Que yo me acuesto en mi cama Y amanezco en cama ajena ¡Suelva! ¡Amanezco en chamagena! ¡Amanezco en chamagena! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Amanezco en chamagena! ¡Amanezco en chamagena! ¡Suelva la comida! ¡Feliz! ¡La chica sotorámica! ¡Vente, vamos a bailar! Como si supiera mucho ¡Miria! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Venga, venga, venga! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Venga, venga, venga! ¡Zapatitos! ¡Va una patasaluda! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vada Claudia! ¡Cristian! ¡Cristian! ¡Edwin! ¡Cristian! ¡Cristian! ¡Fantacina amistad! Varias veces te busqué alrededor de tu cama Albre que no te encontraba gotas de sangre y lloré Albre que no te encontraba gotas de sangre y lloré Ay, hombre ¡Gotas de sangre y lloré! ¡Gotas de sangre y lloré! ¡Gotas de sangre y lloré! No te lo sé, señores ¡Qué bonito, qué bonito, señor! ¡Vamos, camocha! ¡Vamos, José! ¡Runta y salsa! ¡Y si rusterita! Anoche jugué con Juana Día noche con Petrona Anoche jugué con Juana Día noche con Petrona No se me han quitado las ganas De tu cama verrochona ¡Qué bonito, qué bonito! No se me han quitado las ganas De tu cama verrochona 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 Los cabañas Los normales De los Quillo Bona Santo Domingo, Coyotá ¡Aguila que va tolando! Que en el pico lleva un hilo ¡Dámelo para coser A este corazón herido! ¡Dámelo para coser! A este corazón herido ¡Ay, hombre! ¡Este corazón herido! ¡Este corazón herido! ¡Este corazón herido! ¡Este corazón herido! ¡A bailar al pico! ¡Ah, señor, señor, señor! que delicia Rafita Blue Cartagena que bárbaro que bárbaro está la pura pulpa de bailadores la pura pulpa señor enhorabuena yo lo conozco yo lo conozco andaba con mi hermana que es ese pato le dijo a mi hermana que iba a poner unos cigarros después de 20 años me lo vengo a encontrar aquí cosa así bueno sabe una cosa que pena se nos está acabando el tiempo voy a mandar un saludo con todo gusto sonideros.net que nos contrató él radica en la Unión Americana y la verdad es un saludo muy pero muy agradecido con esta familia Rivero a los cuales le mando con Dios miente un saludo un saludo a menos para esta gente Alex un saludo para Alex Rivera Rivero de la Unión Americana reciba acordemente un saludo Alex Rivera en la Unión Americana Deportes del Sonido Socnológico te agradezco me hiciste vivir otra vez con dinero me hizo me hizo mi vida que barba vamos a darle un montuno y con este montuno terminamos nuestro sesión musical señor así que prepárese domas y caballeros con ustedes orquesta simple ¡todo listo! ¡todo listo! ¡todo listo! nos juntamos Yo no puedo comprender, lo que dice mi mujer, que tiene un nuevo querer, y no la puedo entender. Efecto solidario, efecto solidario, yo no puedo comprender, lo que dice mi mujer, que tiene un nuevo querer, y no la puedo entender. Ay Dios, yo quiero una explicación, quiero que te defendí, lo que dice mi mujer, que tiene un nuevo querer, que tiene un nuevo querer, que tiene un nuevo querer, y no la puedo entender. Como no te explican, no puedo entender, como no te explican, no puedo entender, no puedo entender. Como no te explican, no puedo entender, como no te explican, no puedo entender. Ay Dios, yo quiero una palabra, que tiene un nuevo querer, 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 y no la puedo entender. Como no te explican, no puedo entender, como no te explican, no puedo entender. Como no te explican, no puedo entender, como no te explican, no puedo entender. En barrio pobre nació el bochinche, llegó a Santana y está en la pinche, ay que pinche. Y en el bongó, Roberto López. Come lindo, familia Borja. La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma Es el Albi, no lo puedo creer Albi, 80 años sin verte Octavio Borja está en cielo, sí señor Dígalo 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 ¡Gracias!